Gatito Mi vieja guitarra araña el silencio El tiempo libera otro momento Flota en el aire y ya no lo tengo Le ha robado un latido a mi cuerpo Me queda, calculo, un suspiro menos He tratado de ir a su encuentro Pero es como intentar morder el viento Hasta allá de pensar en batallas perdidas En el sentido de la vida Aquí estoy en un punto muerto de la partida En galeras lejos de la casilla de salida Esos veinte mil reales eran toda una alegría Pero en la vida real no te da nada por empezar Ya no tengo suspiros para derrotar Solo me quedan prisas En torno a los ojos Los miro en la distancia Por más que lo intente No veo nada Que tonto preocuparse por nada Que pérdida del tiempo Que se me escapa Y luego me crezco y pienso Mientras llueva gotas Mientras llueva gotas Puedo con ello Que no me cambie la unidad de lluvia Por nada más grande y más denso Que no me cambie la unidad de lluvia Porque si no No puedo Que no me cambie la unidad de lluvia Que no me cambie la unidad de lluvia